Durante 61 años, los integrantes de la Policía Nacional Revolucionaria han velado día y noche por el sueño de construir una sociedad más segura para los cubanos. En el aniversario de la fundación de este órgano, autoridades del partido y el gobierno en el territorio asistieron al acto conmemorativo presidido por el coronel Julián Sánchez Álvarez, jefe del Ministerio del Interior en Santiago de Cuba. Cerca de 20 pioneros, ganadores del concurso El Minín y Yo, recibieron sus reconocimientos de manos de esos héroes cotidianos que inspiraron sus dibujos, poesías y cartas saludo. Como símbolo de continuidad en el proceso revolucionario, los pioneros entregaron a la jefatura de la Policía una imagen de los momentos fundacionales de conjunto con uno de los protagonistas de aquel hecho. Siempre en esta fecha se agasaja a los más destacados en el año que recién concluye. 25 oficiales y 23 colectivos de trabajo merecieron reconocimientos en esta ocasión por su labor como garantes del orden y la tranquilidad ciudadana. Asimismo, otros 15 combatientes recibieron la condecoración por el servicio distinguido en el Ministerio del Interior. El movimiento de artistas aficionados también se sumó al tributo por la efeméride de 1959, cuya significación resumió el Teniente Coronel Ricardo Fonseca Zamora, segundo jefe del Minín en la provincia, en su mensaje de felicitación a los policías. En Santiago de Cuba, Claudia González Catalán, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.